Buenas tardes, muchas gracias por venir a la Torre de Don Borja a una nueva actividad. Hoy contamos con la presencia de Juan Luis Cebrián, que en conversación con Juan Cruz hablará de las trayectorias vitales de Jesús Polanco y Pancho Pérez González. Como casi todos vosotros ya sabéis, la Torre de Don Borja es un proyecto que rinde homenaje precisamente a Jesús y a Pancho, dos hombres que fueron editores de libros, empresarios de los medios de comunicación y mecenas de la cultura y este encuentro nos hace una especial ilusión. Juan Luis Cebrián fue el director fundador del país, fue el primer director del periódico. El periódico salió en el año 1976 y ocupó ese cargo hasta 1988, después ocupó cargos de mucha importancia dentro del Grupo Prisa hasta llegar a ocupar la presidencia ejecutiva del Grupo Prisa entre 2012 y 2018. Es además escritor y entre otras muchas cosas es miembro de la Real Academia de la Lengua y lógicamente tenía una relación estrechísima con Jesús Polanco y con Pancho Pérez. Juan Cruz, escritor y periodista, también formó parte del equipo fundador del país, periódico en el que sigue trabajando y además fue director de Alfaguara, de la editorial Alfaguara y director también de comunicación de Santillana. Durante la próxima área y cuarto conversarán y en esa conversación nos podremos asomar a muchas cosas que quizás desconocemos de las vidas de Jesús y de Pancho y al término del encuentro nos gustaría abrir un turno con el público para que podáis preguntar aquellas cosas que os apetezca preguntar después de haber escuchado a Juan Luis y a Juan. Muchas gracias a todos de nuevo por asistir y gracias sobre todo a Juan Luis y a Juan por haber aceptado la invitación de la Torre de Homborja. Muchas gracias. Muy bien. Bueno. Gracias Juan Luis por permitir que sea yo quien te pregunte. Juan Luis es entrevistador, crítico literario ahora, reportero, autor de memorias, autor de novelas. ¿Qué es lo que más, de todo lo que has hecho, lo que más te ha gustado hacer? Yo, fundamentalmente, soy un periodista. Diría que únicamente soy un periodista. Mi faceta de empresario fue empresario de medios de comunicación y porque Jesús me lo pidió. Y nunca estaba yo en la carrera empresarial. O sea, si hubiera dejado la empresa de medios, pues habría vuelto al periodismo puro y duro. En el armario de la academia, en la que ingresé ya hace más de 20 años, te piden que pongas tu currículum. Yo solo tengo un currículum. Tengo dos palabras de currículum, periodista y escritor. Y es lo que soy, periodista desde hace más de 50 años, 57 ya. Y es lo único. No sé si lo sé hacer, pero si sé hacer algo, lo único que he sabido hacer en la vida han sido periódicos. Y eres el creador de un proyecto periodístico que se llama El País y que ha significado en la sociedad española, y significa un avance con respecto a todo lo que ocurrió en medios de comunicación en el siglo XX, que se dice pronto. El País no se hubiera entendido ni el tono de la transición, ni lo que vino después de la transición. El País fue un proyecto colectivo. La idea inicial estaba ligada a agentes de José María Reiza y de Manuel Flaga, concretamente a Darío Balcárcel y a Carlos Mendo, que presentaron el proyecto a José... Primero a Miguel Ortega, el hijo mayor de Ortega y Gasset, que les envió a José Ortega, el hijo más pequeño, que era el responsable de Alianza Editorial y de Revista Occidente. Y bueno, empezaron a moverse para tratar de hacer de aquello. La verdad es que no sabían muy bien cómo hacerlo, y entonces convocaron a Jesús Polanco. Convocaron a una serie de editores, primero para recabar financiación, y a Jesús y a Pancho, y muy directamente a Jesús como consejero delegado, para que pusiera en marcha la empresa, porque ellos tenían una idea que no sabían cómo abordar. Entonces, aunque formalmente a mí me ofreció la dirección José Ortega, de hecho, pues Jesús me contó cómo él había seleccionado con un par de amigos, entre las fichas que había de periodistas en activo entonces, yo había dirigido los servicios informativos de televisión, y había dimitido como protesta por el fin del aperturismo que Pío Cabanillas representó en aquella época. Pues fue Jesús al final el que efectivamente me seleccionó. Yo no conocía a Jesús, me seleccionó porque hizo un estudio con unos amigos. Y Jesús tampoco era el propietario de la empresa, tenía un 7, un 8%. Luego la empresa de Jesús y Pancho Timón tuvo más porcentaje, entre otras cosas, por el impulso de Pancho, que a vida cuenta la situación inestable de la compañía, Pancho insistió mucho en que, aunque era una inversión de riesgo, Timón tenía que apostar por ella. No le conocí a Jesús, y yo creo que Jesús ha sido el mejor amigo que he tenido en mi vida. Es la persona con la que yo más horas he hablado en mi vida. Y no lo sé, él me llevaba 15 años. No puedo decir que yo sea la persona con la que él más ha hablado en la vida, pero me parece que es muy probable también. Luego te preguntaré, por la primera vez que lo encontraste, pero hay algo en común que es decisivo en la creación de sus empresas editoriales, y que tú también has practicado, que es la pasión americana, Pancho y Jesús iniciaron un viaje que tú, con el país, y tú mismo como escritor y como amigo de tantos hispanoamericanos, iniciaste también, que es el viaje americano. ¿Qué significó para ellos? ¿Qué significa para ti? ¿Qué significa para tu generación y para la de ellos? América. ¿Por qué América? Mi pasión americana, que es muy fuerte y que, pues, durante muchísimos años, cada mes he viajado a algún país de América Latina, en realidad se la debo en gran medida a Jesús. O sea, yo hasta entonces tenía una relación muy fuerte con México, alguna relación con las islas del Caribe y una relación con Argentina, y prácticamente nada más. Y fue Jesús, y el ejemplo de Jesús, el que me impulsó a visitar América, a comprender América y a construir América en cierta medida. Con Jesús construimos el Foro Iberoamérica y con Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez en el año 2000, coincidiendo con la toma de posesión de Fox como presidente. Y yo le debo, una de las muchas cosas que le debo a Jesús es que me enseñó América, pero además me enseñó la América que él había hecho. Es decir, Jesús fue un hombre poderoso, hizo fortuna. Hay un mito sobre Jesús, que yo me acuerdo que él decía muchas veces, hay un tipo por ahí muy interesante, que habla mucho de él, que me gustaría conocer porque se llama como yo, porque él no se veía reconocido en lo que la gente contaba de él. Pero la pasión americana me la infundió él, y sobre todo el convencimiento de que España no tiene futuro sin América Latina. Y América Latina puede tener futuro sin España, pero sería un futuro peor. Y muy pronto el periódico reflejó no solo esa pasión tuya, sino y del periódico y de Polanco y de Pancho, sino también la pasión literaria que despertó entonces. Entonces, entonces era, el boom estaba en plena ebullición y uno de los primeros colaboradores que tuvo el país fue precisamente Gabriel García Márquez. Sí, un periodista que se incorporó al país en primera hora, que era muy amigo mío porque había trabajado con él en informaciones, era Rafael Conte. Rafael Conte fue el crítico literario que descubrió el boom en España. El boom en España, como tal boom, pues no fue comprendido hasta que Rafael Conte escribió de él en informaciones. Y Rafael era amigo de Gabo y era amigo de Cortázar, porque además fue corresponsal en París precisamente de informaciones, etc. Y bueno, digamos, el país fue un esfuerzo colectivo, como digo yo, donde contribuyó mucha gente, porque estaba Jesús y estaban Pancho como editores, estaba Ortega, pero estaba Lara, estaba Grijalvo, estaba Salvat, había un enorme grupo de editores, todos los principales editores, estaba Barral, todos los principales editores del país. Luego incorporamos a Javier Pladera, al que yo conocía desde mis tiempos de universidad y que entonces era el director de Alianza Editorial, incorporamos en gran medida por influencia de Pancho, porque hay que decir que Pancho, que era una persona muy conservadora de ideas, realmente no era tan conservador, porque una gran parte de la disidencia al franquismo de izquierda, que trabajó en el grupo y trabajó en Santillán, etc., pues era porque Pancho insistía en que había que proteger a esa gente y muchísimos nombres, pues como Manuel Azcárete y otros que se incorporaron al grupo fue gracias a la sugerencia de Pancho. En tus memorias lo cuentas y a veces lo has contado, pero viniendo a esta raíz que representa ahora este museo, por así decirlo, museo activo de homenaje a ambos, convendría conocer cómo entraste tú en contacto con Polanco, cómo se hizo esa relación tan potente que dio de sí un acuerdo para que él fuera el empresario y tú el director. ¿Cómo fue la primera vez? La primera vez que yo vi a Polanco fue en una conferencia de Francisco Fernández Ordóñez en el siglo XXI. Francisco Fernández Ordóñez había dimitido de presidente del INI igual que dimitió Barrera de Irimo de ministro de Hacienda como protesta porque echaron del gobierno a Pío Cabanillas debido al esfuerzo del grupo de los farangistas de Girón y del Búnker, como entonces se le llamaba. Y yo dimití, estaba deseando hacerlo por otra parte de Televisión Española el mismo día que todo eso sucedió. Entonces hubo una conferencia de Francisco Fernández Ordóñez en el siglo XXI. Yo conocí a Paco porque sobre todo conocí a sus hermanos y mucho a José Antonio que era el ingeniero que calculaba los pesos y medidas de las esculturas en hormigón de chillida. Y fui a ir a Paco, fui a la salida, pues se me acercó una persona que era Jesús Polanco, yo no lo había visto en mi vida, y me dijo, eres fulano, le dije, sí, me dijo, soy Jesús Polanco, tenemos que hablar del país. El país ya se hablaba de él en los círculos intelectuales y periodísticos. A mí me había hablado del país Manuel Fraga, siendo embajador en Londres, porque yo le visité varias veces, le hice una entrevista que causó, se llamaba Un animal político, con lo cual la entrevista gustó a los que eran partidarios de Fraga y a los que eran contrarios a Fraga. Por la palabra animal y por la palabra político. Sí, sí, claro. Pero él quedó satisfecho también, ¿no? Pasé un día con él entero, con el fotógrafo César Lucas. En el bombín. Fuimos a tres cenas, a tres comidas, a tres meriendas, estuvimos, comimos varias veces para asistir a todos los actos que él quería asistir, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a hablar. Tú venías de una experiencia larga para tu juventud, entonces tenías 30 años, el día que conoces a Jesús, supongo que tendrías 29, y venías de trabajar con otro cántabro importante, Jesús de la Serna, al que luego incorporaste al país. Cuando Polanco te propone que te incorpores al país, esa nebulosa que era el periódico, ¿cómo la percibes? Porque hacer un periódico nuevo en un país que iba a cambiar era difícil. ¿Cómo lo concebiste tú? Ahora, yo era, yo era, mi maestro en el periodismo fue Jesús de la Serna, y en cierta medida Víctor de la Serna, que fue también, es decir, Víctor y Jesús encabezaron una operación de compra del diario Informaciones, que fue una operación en cierta medida liderada por Emilio Botín, por don Emilio, por el abuelo de Ana, ¿no? Y yo era redactor jefe en el periódico Pueblo con Jesús de la Serna, y Jesús fue uno de mis grandes amigos y mi gran maestro. Entonces, la verdad es que primero le ofrecieron a Jesús la dirección del país, y Jesús me consultó, porque yo era su segundo de abordo, y yo le dije, no lo dudes, acéptalo, porque yo quería hacer un periódico sin el peso, sin el lastre del pasado, un periódico que no existía bajo el franquismo, y por lo tanto no se tenía que arrepentir de nada de lo que había dicho ese periódico, porque no existía, ¿no? Pero Jesús, por compromisos diversos con la empresa de informaciones entonces, en la que, por cierto, ya no estaba en ese momento el Banco de Santander, que se había ido y precisamente Jesús no quería que pareciera que es que también abandonaba el barco, pues dijo que no, y entonces a partir de ahí empezaron a buscar a muchos directores, se lo pidieron a Miguel de Libes, que dirigía entonces el norte de Castilla, en Medadorí, se lo pidieron a Vicente Gallego, que dirigía una revista que era El Mundo y tal, eran todos gentes que tenían entonces la edad que yo tengo ahora, y no les apetecía la aventura, sugerían otros nombres, etcétera, y tal. Y pasaron de ofrecerse a la gente, a mí me decían, bueno, puedes ser director adjunto, y Vicente Gallego tenía 72 años, entonces Vicente Gallego puede ser el director, pero tú vas a hacer el periódico y tal. Y al final pasaron de ofrecerse a la gente de 70 años a uno que tenía 30, que era yo. Cambiaron las cifras, ¿no?, de 72 a 27 más o menos. Juan Luis, pero la gente percibió incluso en la redacción, porque ustedes eran muy discretos y las controversias que tenían empresariales no traspasaban, digamos, a la segunda planta de Miguel Yuste, pero hubo muchos conflictos hasta que tú y Jesús, por así decirlo, llegan a lo que se llegó a llamar el pacto de Sacha. ¿Cómo fue esa primera relación? ¿Cómo se constituyó el editor y el director en dos figuras nítidamente separadas, pero juntas? Bueno, vamos a ver, nosotros nos reuníamos en un piezo de la calle Noida de Balboa, cuando digo nosotros era José Ortega, que era el presidente de la compañía, Darío Balcárcel, ambos dos eran miembros de la Junta de Fundadores, a la que no pertenecía Jesús Polanco, pertenecían un amigo de Ortega, Juan José de Carlos, que era el secretario del Consejo, y un amigo de Balcárcel, Ramón Jordán de Urríez, y nos reuníamos, ellos dos, con Jesús y conmigo, para discutir un poco el futuro de lo que podía ser aquello. Yo todavía estaba en informaciones trabajando. Y en una reunión, allá por noviembre del año 75, o por octubre, no me acuerdo exactamente la fecha, pues hubo un incontrolazo relativamente serio entre Ortega, presidente, y Jesús, consejero delegado, respecto a una cuestión que afectaba a la dirección del periódico, y es que Ortega quería ser él el que contactara a los redactores del periódico. Y yo dije que yo no estaba de acuerdo, que me parecía bien que los diera un visto bueno final, o lo que fuera, pero que la relación la tenía que construir el director, porque si no, no había. Y en cambio, y no habíamos tenido un acuerdo previo, Jesús tuvo una posición mucho más dura frente a las opiniones de Ortega, y ahí se genera una discusión, digamos, entre los fundadores del asunto. Entonces, yo llamé al día siguiente a Jesús, y le dije, oye, me he quedado muy preocupado con esta historia, porque nos vamos a comer y aclaramos el asunto. Y nos fuimos a comer a un restaurante que estaba de moda, que era Sacha. Esto de que pagué yo es importante, porque Jesús, a lo largo de toda su vida, y mira que hemos tenido comida juntos, etc., de cuando yo comía con alguien, o él comía con alguien, siempre nos hemos contado con quién comíamos, siempre. Nunca hemos hecho nada que no conocía el uno del otro. Más que en los matrimonios. Sí, muchísimo más. Y él siempre preguntaba quién ha pagado la comida. Y era, para mí fue una lección, porque efectivamente el que pagaba la comida tenía un cierto leverage, o como queramos llamarlo. Entonces nos fuimos a comer a Sacha, como yo le había llamado, yo pagué la comida, y básicamente le dije, mira, hay que decir que nadie era dueño del periódico, el capital estaba muy difundido, y además había, en el Consejo de Administraciones, estaba Ramón Tamámez, que era miembro del Polipuro, entonces, del Partido Comunista Español, y estaba un antiguo presidente del INI franquista, bueno, había de todo. Y yo le dije, mira, Jesús, tú eres el consejero de GAU, yo no tengo más jefe que tú, como tú eres el editor, o sea, yo no puedo estar aquí discutiendo con 17. Y yo, si soy el director, pues yo lo que voy a hacer es el periódico. Si tú te ocupas de la empresa, que era un lío espantoso de los accionistas, yo me preocuparé del periódico. Y yo no tengo más lealtad que contigo. Y si tú no me fallas, yo no te voy a fallar nunca. Ya estuvimos más de 30 años sin fallarnos nunca. Dime, en ese momento que tú ves por primera vez que puedes pactar con Polanco, y además es previsible que lo hagas en el futuro, en ese momento, ¿cómo percibe su carácter, su manera de ser? ¿Cómo era ese Polanco que tú conoces por primera vez en medio de un conflicto? Yo creo que tenía un carácter muy cántabro, por así decirlo. Yo soy castellano, yo soy madrileño de no sé cuántas generaciones, y los cántabros tienen una raíz castellana muy fuerte. Yo lo que vi desde el principio, una cosa es que Jesús tenía la misma concepción de la lealtad que yo tenía, que la lealtad es una cosa de dos y que la lealtad no se rompe, porque si no, no eres leal, o eres un traidor a esa lealtad. Y eso fue una lealtad que duró mutua, que duró treinta y tantos años. Pasamos ataques muy serios contra Jesús y contra mí y trataron de dividirnos cantidad de veces y jamás lo consiguieron y a veces con serio riesgo y no fue fácil en algunas ocasiones. Y claramente lo que vi es que teníamos el mismo concepto de la lealtad y luego de la empresa, es decir, que había que hacer lo que había que hacer, o sea, que esa empresa no era nuestra y además un periódico no es ni siquiera del dueño del periódico, es de los lectores, es una empresa social que tiene que ver con la colectividad, con los intereses generales, etc. Y teníamos una igual concepción, pero es que Jesús lo tenía también respecto a sus otras empresas y a Santillana, etc. Es decir, naturalmente que queríamos que el periódico fuera una empresa provechosa, que ganara dinero, porque si no, no tendría independencia, como sus otras empresas, pero teníamos eso que se llama ahora de la responsabilidad social de las empresas, que está tan de moda, yo creo que Jesús y Pancho lo sentían muy de veras desde el principio de su actividad empresarial. Ahora volvemos a Santillana, Jesús, a Pancho y el conglomerado cultural que ellos estaban creando. Pero ustedes, Jesús Polanco y tú, en concreto, crearon para España una figura que entonces estaba diluida, la figura del editor de periódicos y la figura del director de periódicos. De manera nítida, ustedes establecieron en ese pacto cómo tendrían que ser las cosas. ¿Hoy puedes ya definir cuál fue la clave del éxito de esa relación? Bueno, la clave del éxito yo creo que fue, primero, la comprensión de que la lealtad y la unión absoluta era necesaria, aun dentro de la discrepancia. Discrepábamos de muchas cosas, de muchas, ¿no? Pero primero éramos sinceros cuando discrepábamos. Le criticaba a Jesús muchas cosas, Jesús me criticaba a mí. Pero las decisiones de cada cual eran las decisiones de cada cual y las respetamos siempre. Hay que tener en cuenta que estamos hablando entonces al principio de un consejero delegado que no tenía más del 7% de la compañía y que había otros como Fraga, como Arelza, como tal, que presumían de que podían reunir un 12, un 14%, ¿no? Un concepto profesional de que cada cual tiene que hacer lo que tiene que hacer y un respeto al otro sin que eso nos evitara al tener discrepancias y discusiones a veces incluso fuertes. Jesús tenía un carácter muy fuerte, como es conocido de todos. Yo no sé, no voy a calificar mi carácter, pero no tengo fama de ser débil, por lo menos. Tú lo has vivido, ¿no? Yo llevo 45 años preparando esta entrevista. Y tuvimos algunas discrepancias serias. ¿Cuáles? No, pues, bueno, puedo contar una anécdota. Yo he de decir una cosa. Mientras Jesús vivió, todos los artículos que yo he publicado en el país se los pasé antes a Jesús. Nunca me lo pidió él y yo tenía por qué hacerlo. Pero yo entendía que yo como director primero y como consejero delegado después no podía publicar algo en el periódico que Jesús opinara que eso podía poner en peligro la empresa o algo así. Él no me lo pidió, ¿no? Incluso él me dijo no, no quiero que me lo pasen. Pero yo se los pasaba. Nunca me dijo nada. Solo en una ocasión, en plena transición, hice un artículo creo que no muy crítico, pero relativamente crítico con el rey en momentos que todavía no ha habido el 23F ni nada de eso. Y sobre el rey y la corona en general y él me dijo hombre, haz lo que quieras, me dijo, pero piénsatelo otra vez. No vaya a ser que esto genere más problemas de lo que soluciona. Entonces tuve en cuenta el consejo, releí mi artículo y dije pues a lo mejor te abrazo Jesús y es mejor esperar un poco para publicarlo. Luego he dicho del rey muchas más cosas incluso peores en algunas ocasiones. Entonces pues teníamos esa relación. Puedo contar una anécdota que ustedes conocían pero además la contaban en mis memorias. Un día le he llamado Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del gobierno y Pío Cabanillas ministro de la presidencia en ese momento. Fue a verles y luego volvió y tuvimos una reunión. Él, Javier Baviano que era el director general, el gerente del periódico y yo que era el director del periódico en el despacho de Javier Baviano hay que decir que Jesús que tenía un despacho en el país casi nunca lo usaba. O sea, no iba él allí y me llamaba despachar o llamaba despachar venía él a mi despacho o iba al despacho del gerente lo que pone muy de relieve cómo era el entendimiento de Jesús con sus colaboradores que no era una especie de rey absoluto sino más bien todo lo contrario. Entonces viene y me dice delante de Baviano vengo de ver a Leopoldo y Leopoldo me ha dicho que yo no mando nada en el periódico y todo eso que yo soy el consejero legado no sé ya si era presidente no me acuerdo y que la prueba de que yo no mando nada es que no te puedo cesar a ti dice Jesús y entonces me ha pedido y yo le he dicho que sí que yo mando y me ha pedido que les lleve la prueba de que de que puedes llevar tu carta de dimisión o sea que te pido que me firmes la dimisión y yo le dije no Jesús yo no te voy a firmar la dimisión ¿cómo no me vas a firmar la dimisión? Si yo te lo pido le dije no no me lo estás pidiendo tú me lo está pidiendo el presidente del gobierno y yo no te voy a firmar la dimisión porque lo pide el presidente del gobierno si tú me pides la dimisión yo te la doy inmediatamente y la prueba de que te la doy cogí un papel y estaba hablando allí es que aquí la tienes el papel y se lo di a Jesús y entonces Jesús cogió el papel lo rompió todo y lo tiró a la papelera y en anécdotas como esa hubo algunas tampoco muchas pero digamos que él defendía su papel de editor y de empresario yo defendía mi papel de director pues en anécdotas como esa pues se creó algo más que una amistad fraternal un afecto no más que un afecto o sea una amistad real yo creo que es probablemente el amigo el amigo mejor que he tenido en mi vida porque además había una complicidad intelectual no era solo un afecto personal o emocional y había gente que pensaba cuando él me nombró consejero delegado pues yo jamás me había dedicado a la vida de la empresa y como éramos dos caracteres fuertes íbamos a tener un choque de trenes entonces y yo dije no vamos a tener ningún choque de trenes porque un consejero delegado es delegado entonces ahí ya yo no tengo que defender mi papel como consejero delegado es la delegación que hace el presidente y por lo tanto y los accionistas y por lo tanto no va a haber choque de trenes y efectivamente estuvimos por más de 20 años siendo el presidente y yo consejero delegado hicimos muchas cosas compramos la SER montamos Canal Plus llegamos a tener dos empresas en el IBEX una era Prisa y otra era Canal Plus y Jesús era presidente de las dos y yo era consejero delegado de las dos jamás tuvimos un conflicto entre nosotros y yo creo que eso fue el éxito de la competencia ahora en esas discusiones hubo dos consecuencias relacionadas con el con cuadros cuando rompiste el rompió Jesús el papel de tu dimisión hizo un cuadro Javier Baviano Javier Baviano recogió los trozos los pegó y los metió en un marco y me los regaló a tres siguientes y otro cuadro un día fue otra vez que no sé qué dijo Jesús que a mí me cabreó mucho y me dije bueno pues no estoy de acuerdo y me voy y salí del despacho de Baviano todo sucedía en el despacho de Baviano y pegué un portazo al salir y fue pegar el portazo yo me quedé verdaderamente jodido diciendo ¿cómo voy a pegar un portazo a Jesús? esto yo no lo puedo hacer y en ese momento vino el conductor que yo tenía y me trajo un cuadro un cuadrito tampoco de un grabado de chillida que yo me había comprado en el museo de arte moderno de Nueva York y que le había mandado a embarcar el grabado y como no sabía o sea yo me sentía muy mal porque no merecía Jesús que yo hubiera tenido esa actitud fue una actitud espontánea mía absolutamente reprobable pues cogí un tarjetón allí mismo se los quería Jesús te pido perdón por mi actitud que no tiene justificación sigo pensando lo que pensaba no cambia al fondo la cuestión pero en fin como acto de desagravio me acabo de comprar este grado de chillida en el museo de arte de Nueva York y te lo envío como para que veas que te quiero y al final le puse y te aseguro que nunca más voy a tener una actitud así porque no tengo dinero para que cada vez me cueste un cuadro de chillida el tema pasaron muchos tragos amargos pero también y luego hablamos de los tragos amargos pero también grandes fiestas momentos muy gratos ¿cuáles fueron Juan Luis esos momentos gratos que ustedes vivieron juntos como él como editor y tú como director ¿cuáles fueron los grandes momentos del país de los dos? Bueno los grandes momentos es decir no fue un momento fue un proceso o sea nos salió bien la historia nos salió estupendamente bien pero trabajamos muchísimo y además tuvimos que soportar muchísimas conspiraciones insidias etcétera y los grandes momentos eran colectivos porque siempre tanto Jesús como yo hemos pensado que estábamos haciendo una empresa colectiva con el concurso de muchísima gente Jesús y Pancho fueron hombres hechos a sí mismos la empresa llegó a tener más de 17.000 empleos directos en 20 países diferentes Jesús decía siempre y cobran todos todos los meses o sea porque realmente pero no hubo un momento de exaltación hubo un momento muy bueno las celebraciones de los 10 años de los 20 de los 30 etcétera y tal claro hay que tener en cuenta que llegamos a invertir en el independent de Londres llegamos a tener el 15% de Le Monde nos ofrecieron comprar Le Monde que estaba en la ruina para agentes de nuestra generación que Le Monde era el periódico que estaba prohibido en España y que decía las cosas que no se podían decir en España para no hablar de la prensa inglesa firmamos un acuerdo con el New York Times bueno hicimos cosas que entonces no se llevaban ahora son normales etcétera pero vamos lo que estábamos era satisfechos de que pensábamos que estábamos haciendo lo que teníamos que hacer Jesús era un hombre austero verdaderamente austero creo que también es una en gran medida una condición cántabra y los dos éramos él era un niño de la guerra y yo un niño de la posguerra y claro hay que haber sido niño de la guerra y niño de la posguerra incluso si nuestras familias eran familias de vencedores para comprender lo que eran los años 40 y los años 50 en España y yo siempre pensé ya cuando era joven si esta es la vida que tenemos los hijos de los vencedores como no se da la vida de los hijos de los vencidos Juan Luis Harry de Belios publicó cuando nos salió el país una noticia breve pero muy negrita donde decía que nacía el país en cuyo consejo de administración están el carcelero y el encarcelado porque Fraga era parte del equipo accionarial más importante del periódico tenía que ser esa relación con Fraga muy espumosa como la cerveza que él en un tiempo presidió ¿no? ¿cómo fue? ¿qué momentos marcaron esa relación Polanco Fraga El País Juan Luis Ebrían su entrevistador? yo conocí a Fraga yo empecé yo empecé periodismo como reportero en Pueblo todavía con Arias Salgado de Ministro de Información de Franco meses antes de que de que nombrada Franco a Fraga Ministro de Información y padecía el Ministro de Información Fraga como como profesional incluso asistía a una rueda de prensa que tenía que asistir en la que sonaba un teléfono insistentemente y se cabreó porque sonaba el teléfono agarró unas tijeras y cortó el teléfono delante de 15 periodistas que estábamos entonces luego como digo le hice esa famosa entrevista a Fraga en la revista Gentleman que yo había fundado con Ignacio Camuñas y eso hizo que el Fraga de Londres el embajador de Londres era el Fraga entre comillas aperturista y eso hizo pues que yo viajaba mucho a Londres porque teníamos un acuerdo con el Times de Londres en Informaciones y iba allí a hablar con ellos y hizo que le frecuentara y de hecho fue el primero que me habló del país me dijo ¿habrán dicho ustedes que puede dirigir el país? y para mí no me ha dicho nadie nada pues me ha adelantado me he equivocado no se había equivocado él trataba de ejercer tal y eso entonces le nombraron ministro del interior del primer gobierno de la monarquía dos años bueno tuvimos una comida Jesús Polanco Ortega Darío Alcarcel y yo pues durante esa época no me acuerdo en marzo o abril del año 76 una comida que resultó regular porque claramente pues el Fraga estaba haciendo cosas raras por así decirlo no la calle es mía y todo aquello que decía y el 1 de mayo hubo una el 1 de mayo hubo una manifestación de sindical en Aranjuez que fue muy violentamente reprimida reprimida por la por la policía y yo había enviado todavía no salía el periódico pero el periódico iba a salir el día 4 pero hacíamos números 0 y había enviado un reportero que era José María Baviano y un fotógrafo que era César Lucas el famoso autor de las fotos de Marisol desnuda y los habían detenido y no digo que los hubieran torturado pero los habían maltratado en comisaría pero maltratado seriamente con señales físicas del maltrato y como fragará al ministro del interior pues yo le llamé para decir oye que esto que está pasando aquí no se puso al teléfono y él sabía que habían detenido a esta gente y aquello ya generó pues una confrontación seria tres días más tarde salió el periódico y recibí dos llamadas yo me había acostado a las 4 de la mañana y a las 8 recibí una llamada del señor ministro del interior que me echó una bronca tremenda diciendo que ese no era el periódico que él había querido que era un periódico de rojos en un periódico tal que yo era un traidor y no sé qué y no me dejó ni siquiera discutir con él porque me colgó el teléfono inmediatamente después y luego me llamó José María Arelza que era ministro de exteriores y que salía en la portada del periódico por un tema de Marruecos y se deshizo en elogio respecto al periódico el carácter democrático liberal y tal y eso no claro eso marcó una relación muy tensa con Fraga luego también la hubo con Arelza porque tanto Fraga como Arelza como tantos otros había dado cuenta de que el periódico tuvo un éxito pues querían manipularnos manipularnos a Jesús y a mí a Jesús le ofreció a Arelza ser embajador en México porque sabía que México para Jesús era un país de una carencia especial a los dos Suárez nos ofreció ser diputados de la UCD a Ortega le ofrecieron ser senador real y lo aceptó cosa que no sentó muy bien en la redacción del país porque no creíamos en senadores reales en fin por otra parte nos parecía normal y la relación con Fraga fue muy muy dura luego con el tiempo se ablandó yo personalmente y Jesús también tuvimos al final de sus respectivas vidas pues una una relación correcta ustedes hicieron todos los intentos posibles por acercarse a Fraga más o menos y hubo una cena en la que te mandó a callar para siempre una cena en casa de Jesús Polanco cuando vivía en la calle Donel precisamente nosotros fuimos muy críticos con la Alianza Popular partido madre del Partido Popular cuando se presentó la Alianza Popular hicimos un editorial muy duro diciendo que eso era puro franquismo que eso no era la derecha liberal y democrática española que eso era franquismo redivivo y vamos muy muy duro el editorial y eso generó pues unas entonces uno de los intentos de que la sangre no llegara al río fue una cena que convocó Jesús en su casa con Ortega y con Ortega Darío Balcarce Jesús y yo y Fraga y una de las hijas de Jesús pidió servir la mesa porque además quería Isabel quería le interesaba ver como era aquello entonces Isabel debía tener no sé 19 años los que tuviera más o menos y bueno la cena fue al principio bien llegó regalándonos un libro que había publicado de un libro a cada uno nada más entrar había que conocer como era la fraga y durante la cena pues hubo mucha tensión porque él se quejaba de que el periódico había él miraba el periódico como si hubiera sido suyo nunca fue suyo es cierto que había un conjunto de empresarios catalanes fundamentalmente el más importante de ellos un distribuidor de coches en Barcelona se llamaba Santa Creo que tenía un 11% del periódico o así y que junto con otros accionistas pues tenían un 17 o un 18 pero no era de él pero él había presumido que iba a ser su periódico igual que lo había presumido Areiza y en cierta medida lo presumió también Pío Cabanillas y muchos otros entonces él tenía una fijación conmigo como traidor porque yo había hablado con él del periódico pues varias veces en su despacho en Londres y tal y consideraba y además tenía razón que la importancia que dimos a la crítica de libros es porque nos inspiramos en el suplemento literario del Times de Londres y él hubo momentos en que yo hablé con él de cómo el Times de Londres hacía las críticas de libros y tal pero consideraba que yo había sido un traidor o sea que él pensaba que yo iba a ser un empleado suyo o no sé qué y a Jesús le consideraba que Jesús tenía una idea de los empresarios un poco antigua los empresarios son comerciantes que ganan dinero y tal pero no tienen otro tipo de actividad entonces nos empezó a criticar muy duramente y yo no me acuerdo qué dije en un momento dado pues algo le contradije entonces agarró un cabreo fenomenal me empezó a decirle todo usted es un traidor usted no ha hecho no sé qué y tal y bueno se me ocurrió citar a Pío Cabanilla no sé por qué pues porque yo no era especial amigo de Pío estuve en televisión con él sin que yo le conociera y simplemente por una carambola y entonces pensé que citar a Pío le iba a tal y lo de Pío fue peor Pío es un cabrón y no sé qué y qué tal y no sé cuánto y además yo ya no tengo que hablar nada con usted y ya no le hablo más y no me hablo más es decir esto todavía cerca de una hora de conversación y yo ya dijo encima de que les he regalado un libro un libro de él y así se porta no era no era no era no era un libro de lujo y se cabreó con todo se cabreó con Jesús bueno aquí está Ignacio que estaba en el piso de arriba oyendo las voces y bueno eran escenas esa es una guerra sobrellevada y digamos casi anecdótica hoy pero hubo no sólo aquella maniobra de Areilza para que ustedes se difuminaran por el mundo y dejaran el país y también hubo una guerra de accionistas que tenía como propósito cambiar la ruta del periódico hacer que fuera nada más que a Nueva York no que fuera a Buenos Aires o o a Moscú y luego hubo otra guerra de la que hablaremos más tarde que fue la guerra del gobierno del Partido Popular contra el grupo Prisa y que se llamó el caso Sojecable pero la guerra de accionistas ¿por qué se produce? ¿qué intenta los que manipulan esa guerra? La guerra de accionistas vamos a ver nadie sabía que el país iba a ser el éxito que fue empezando por mí mismo yo siempre había dicho incluso hice algunas declaraciones que si lográbamos vender 60.000 ejemplares sería un éxito y a partir de que salimos nunca vendimos menos de 160.000 ejemplares y además se convirtió un poco en el referente de la transición etcétera y además se convirtió en un negocio en gran medida en gran medida fundamentalmente gracias al diseño que hizo Jesús de de la empresa y a la convicción que todos teníamos de que la única manera de que eso fuera independiente era que tenía que ser rentable entonces empezó una guerra por el control del periódico esa guerra por el control del periódico la inició Darío Balcarcel que era secretario del consejo y miembro de la junta de fundadores en la que no estábamos ni Jesús ni yo lo cual nos unía mucho a Jesús y a mí porque resulta que había unos señores ahí por decirlo de alguna manera a mí algunos señores que pensaban que ellos se podían pasear por las Alamedas pensando el futuro de España y tal y luego había un par de idiotas que éramos Jesús y yo que éramos los que trabajábamos y teníamos que hacer las cosas este era un poco el espíritu y tuvimos una guerra fundamentalmente porque tuvimos que echar a Darío Balcarcel ¿por qué echamos a Darío Balcarcel? pues porque hubo un atentado contra el Papus en el que murió un conserje del Papus y una huelga y una reunión de 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 directores de periódicos fue el primer atentado contra la prensa en la transición creo que era de Terrayura no me acuerdo de quién y había un gran movimiento yo le dije a Darío Balcarcel que era mi subdirector oye vamos a la asociación de la prensa que hay una reunión para esto y me dijo no puedo pues me ha llamado Manolo Prado Colón de Carvajal entonces presidente de Iberia y íntimo amigo del rey Juan Carlos que me quiere dar un recaudo del rey bueno pues si es así vete a ver entonces el el recaudo del del rey según me dijo según me dijo Darío al día siguiente es que el país tenía que hacer un gran despliegue el país tenía mucha influencia mucho peso entonces tenía que hacer un gran despliegue pidiendo la dimisión de Suárez y a mí me sorprendió eso mucho me reuní con Jesús esa vez sí en su despacho del país y dijimos pues esto lo mejor de todo es llamada a Manolo Prado y Colón de Carvajal ah bueno echar a Suárez y poner a vez y pues lo mejor llamarle a Manolo y preguntarle llamé yo porque Jesús no le conocía a Manolo Prado y le pregunté oye estuviste el otro día con Darío y me dijo sí estuve y le llamaste tú a él o te llamó él a ti me dijo no me llamó él a mí yo no le llamé él a mí no porque me pidió y le diste tú un recado del rey o te dio él un recado a ti para el rey yo no le di ningún recado él me dio todos los recados para para el rey entonces comprendimos que lo que estábamos era ante una maniobra de José María de Arreza para hacer sus intrigas para para perjudicar en todo el proceso con Suárez y tal y decidimos Jesús y yo decidimos que teníamos que quitar a Darío pero fue un proceso complicado llamamos a Ortega al principio Ortega dijo que sí que le quitaba al secretario del consejo pero no lo quitó porque Ortega era un gran tipo pero era una persona muy débil y Darío organizó una venta clandestina de acciones financiada por el famoso notario García Trevijano eso fue una guerra muy dura entre accionistas que lo que trataba era vamos a ver ellos sabían es decir ahí el objetivo era Polanco ellos sabían que se quitaban a Polanco yo duraba exactamente cinco minutos y hubo un ataque muy duro que ganamos ganamos en gran medida gracias a Pancho porque ante eso Pancho fue el que más le insistió a Jesús y delante de mí muchas veces de que tenían que comprar y comprar y comprar y aunque fuera una inversión de alto riesgo para Timón que era la empresa de Jesús y Pancho que el proyecto no merecía y tal y eso y al final la ganamos efectivamente porque llegamos a un acuerdo con García Trevijano gracias a Ramón Mendoza que fue presidente del Real Madrid que era amigo nuestro y que fue era presidente de la sociedad y Pica Caballar García Trevijano tenía un hijo que hacía quitación y se veían allí y él sabía que Ramón era amigo mío por razones familiares y digamos que Claudico y vendió y a partir de ahí pues se estabilizó un poco el poder de Timón y de Jesús y Pancho sobre la compañía eso fue fundamental para el futuro de la compañía de ahí nace no solo la estabilidad sino la inversión en otros productos digamos mediáticos bueno de ahí nace la estabilidad la inversión nace de que el país en contra de lo que pensábamos se convirtió en un chorro de dinero ganábamos muchísimo dinero con el país gracias al dinero que ganábamos con el país nos pudimos comprar la sed y y emprender otras aventuras hasta que hicimos Canal Plus Canal Plus ya lo hicimos nos compramos la sed después de hacer Radio El País que fue un pequeño fracaso porque no teníamos emisoras también la compra la sed yo era todavía director del periódico pero fue un tema complejo en todas cosas porque el 25% de la sed pertenecía al Estado y Alfonso Guerra pues no nos hizo fácil el camino tuvo que cesar Alfonso Guerra la vicepresidencia del gobierno para que pudiéramos comprar el 25% del Estado hay que decir que pagamos al Estado por el 25% tanto dinero como pagamos por el otro 75% a los empresarios privados que eran los Garrigues y los Fontanes etcétera y luego hicimos la aventura de Canal Plus la aventura de Canal Plus la verdad es que hubo un personaje que solo Jesús y yo sabemos que estuvo en la base de la aventura de Canal Plus que fue Regis de Bray el famoso acompañante del Che en la aventura boliviana y que mi terral es algo de la ejecución yo soy amigo de Regis de muchos años y un día que fui a París y que le hablaba de que estaba pensando en la televisión me dijo pues si quieres hablar de la televisión tienes que ver a José Lé antiguo jefe de gabinete de Mitterrand en el edicio y creador de Canal Plus Radio y fuimos a verle le hablamos etcétera y tal y bueno nos convenció de que podíamos visitar por hacer Canal Plus eso coincidió con fue en el momento en que Jan Jesús me pidió que me hiciera cargo de la empresa y fue hubo dos cosas inmediatas que hicimos comprar cinco días que era de Jan Luis Erván Schreiber y de y del Wall Street Journal un periódiquito así con dos gigantes y y montar Canal Plus montamos Canal Plus que todo el mundo pensaba que iba a ser Canal Plus y que nos íbamos a arruinar incluso mucha gente dentro del periódico se mostró muy muy contraria pero al cabo de de tres años muy duros el Canal Plus empezó a ganar mucho dinero y entonces se empezaba con la operación del satélite y tal ya el gobierno de Felipe González las relaciones con el gobierno de Felipe y yo era amigo personal de Felipe desde antes de que fuera presidente del gobierno fueron muy duras estuvimos años sin hablarnos mientras él estuvo al frente del gobierno ya nos impidieron hacer la operación de satélite desde España tuvimos que irnos a Luxemburgo y hacer un contrato con Astra para poder empezar Canal Satélite desde Astra pero cuando llegó el satélite digital hicimos y anunciamos que íbamos a hacer Canal Satélite Digital pues desde Moncloa en ese caso ya ocupada por andar se montó otra operación alternativa que se llamó vía digital que se montó con Telefónica Antena 3 Antena 3 era propiedad de Antonio Asensio entonces Televisa bueno y TV3 de Cataluña entre otros y algunos otros accionistas menores había empezado la guerra del fútbol Antonio Asensio había hablado con Adnar y Adnar le había dicho tú tienes que comprar los partidos los equipos del fútbol con lo cual nosotros nos ponemos a comprar equipos también pero claro vía digital tenía el Barça por TV3 y el Madrid y el Andetip porque el presidente del gobierno había dicho que tenían que venderlo a vía digital además era telefónica la cabeza de vía digital y nosotros teníamos tantos equipos como ellos pero teníamos el Cádiz teníamos en el Z en fin teníamos equipos buenos pero no tan buenos como los que y a partir de ahí entonces pues como no teníamos la liga la teníamos la mitad cada uno el mismo día que se anunció vía digital Antonio Asensio que tenía una situación económica complicada pues le pidió a Manuel Campo que se reuniera conmigo y nos reunimos Manuel Campo Oliva que era el director de TV3 y yo de manera secreta el mismo día que hubo una rueda de prensa presentando vía digital nos reunimos para llegar a un acuerdo y llegamos a un acuerdo consistente en que juntábamos meriendas Antena 3 TV3 de Cataluña y Canal Cruz para tener toda la liga y fue un acuerdo complejo el abogado de TV3 era Miguel Roca que firmó el acuerdo con Puyol entonces presidente la general y tal teléfono o sea fue un acuerdo muy complejo eso fue las navidades del 96 y nos fuimos muy contentos todos en las navidades del 96 entonces Adnar veraneó esto veraneó y pasó el fin de año en Maquera Beret y allí algunos amigos le dijeron Adnar estás muerto le dijeron y escribieron y escribieron hay que decir que Adnar nos había acusado de que no había tenido la mayoría absoluta en las elecciones del 96 por culpa de la SER y del país y nos pidió directamente que echáramos a Iñaki Gabilondo de la SER y a Eduardo Aroteguien del país hay que decir que Adnar apuntaba bien apuntaba bien entonces entonces alguien le dijo a Adnar estás muerto ahora Polanco se va a forrar con la televisión de pago y con esa forramienta pues va a poner otra vez a Felipe González en la Mucloa y entonces empezó la guerra la guerra de las plataformas literalmente diseñada desde Mucloa y acabó mal para ellos porque acabamos echando al juez Gómez de Lian en la carrera judicial ¿Qué consecuencias tuvo eso para el grupo y de qué manera animó en el sentido melancólico de la palabra a Jesús Polanco a tener aquella reacción cuando el PP quería volver al poder en el año 2007 2008 2007 2008 bueno volvió en el 2011 pero no pero pero en aquel momento hubo una secuela de de la guerra incluso hubo un boicoteo a Jesús a Jesús y a mí nos retiraron el pasaporte se procesó porque entonces no había imputaciones sino procesos todavía a todo el consejo de Canal Plus entre otros estaba Carlos Marca ahí entre otros estaba Jorge Semprum o sea a todos nos procesaron yo tuve por una filtración que me hizo el presidente de la audiencia nacional entonces Clemente ayer tuve que huir de Madrid durante tres días para que no me detuviera la policía porque Gómez de Lía no había había dado orden de detenerme Jesús pensaba que iba a pasar sus 70 cumpleaños en la cárcel o sea aquello fue una una guerra en toda en toda regla ¿no? enviaban a la policía a los almacenes del corte inglés para garantizar que no se vendían los descodificadores nuestros que eran los del Canal Plus antes tuvimos que ir a Bruselas con dos iba a Telefónica con un prototipo de un descodificador que nunca existió aquello del Multicrip y el Simulcript etc y en Bruselas no decían no su descodificador ya lo conocemos porque es el de Canal Plus ese está muy bien pero este de Telefónica es una cosa fue fue muy fue muy duro aquello nos prohibieron salir del del país etc y tal y hubo esa esa abrupto casi final de Polanco que quizá estaba digamos era el eco de su enfado de entonces porque a él lo quisieron si eso tú te refieres a la Junta a la Junta que tú la última que él presidió un mes antes de que él muriera había habido una manifestación en la Plaza de Colón en Madrid del Partido Popular con Mariano Rajoy al frente ya como presidente del partido donde pues recordemos que en aquella época había manifestaciones de obispos en el en el centro de Madrid es decir o sea que era había un ataque de la derecha conservadora no de la conservadora la retrógrada muy fuerte y Mariano Rajoy produció un discurso pues no muy liberal por decirlo de alguna manera entonces en esa Junta General Jesús contestando a una pregunta de un accionista pues hizo un comentario respecto a esa manifestación y dijo que era que el compromiso de la empresa y del país y de la serie y de toda la empresa era que no sucediera lo que habíamos visto en la plaza de Colón porque eso era puro franquismo lo cual causó mucho mucho pasmo nada más decirlo yo estaba sentado a la de Jesús me dijo no sé si me he pasado me dijo hay que decir que Jesús estaba enfermo desde hacía tres años y él lo sabía y que estaba haciendo desde hacía más de un año un esfuerzo fabuloso porque murió con las botas puestas un esfuerzo fabuloso por seguir al frente de la empresa por responsabilidad con muchísimo dolor porque era una enfermedad que le generaba dolor dolor físico y sin embargo realmente pues fue un jabato en eso y yo le dije pues sí pues creo que te ha pasado 40 pueblos pero creo que tienes razón en lo que has dicho y por lo tanto no pasa nada vaya si pasó el PP decidió hacer un boicot a todas las a todos los medios de comunicación deprisa la SED el país cinco días cada cruz no entrevistas no declaraciones nada y y de todas maneras con el conocimiento de Jesús y a través de un par de consejeros de la casa inmediatamente tratamos de lograr que aquello no se convirtiera en una guerra civil y yo tomé contacto con Mariano Rajoy por encargo de Jesús y con un par de consejeros de la casa a ver si y la verdad es que Jesús falleció poco después Nacho puede contar que Mariano Rajoy tuvo una actitud muy fue a la capilla de Jesús y le dijo a Nacho que está aquí presente que bueno lamentaba lo sucedido voy a leer solo a algunos titulares del país a raíz de aquel consejo decía Polanco hasta los que deberían considerarse favorecidos nos ven poco adictos nosotros tratamos de ser neutrales lo que ocurre es que es muy difícil estar de acuerdo con la acción política de algunos partidos si pudiéramos colaborar para que en España hubiera un partido de derechas moderno y laico lo apoyaríamos hay quien desea volver a la guerra civil acabamos de ver una manifestación pública que es el franquismo puro y duro como soy ya suficientemente que sería Mariano Rajoy la manifestación como soy ya suficientemente mayor y he sido siempre bastante impertinente digo las cosas al quien corresponde a la cara bueno hay que tener en cuenta que estaba el precedente de la guerra la guerra la guerra fue durísima eso provocó una provocó una incomunicación absoluta entre Adnar presidente del gobierno y Jesús presidente de prisa absoluta pese a que durante años antes de que Adnar fuera presidente del gobierno Jesús y yo con Adnar y con Alberto Riga de Ardón I y con Rodrigo Rato después tuvimos frecuentes contactos porque nosotros no éramos no éramos sectarios ni éramos partidarios nosotros queríamos hacer un grupo de comunicación independiente sabíamos que nuestra clientela era más bien de centro izquierda cosa que a Jesús no le desagradaba porque Jesús cuando le conocí y hablando de convicciones políticas él me dijo a mí el que me gusta de Onísio Redrejo que acababa de fundar el partido social demócrata español y que había sido un antiguo falangista pero que queríamos hacer una operación profesional y no política y no queríamos tener conflictos habíamos tenido conflictos con Felipe tuvimos conflictos con Adán no queríamos tener conflictos tuvimos muchos conflictos con Zapatero porque Zapatero fue el que más o menos Zapatero Zapatero organizó la sexta Zapatero organizó público Zapatero le dio a Robres toda la operación de televisión española es decir se habla mucho de lo que hicieron unos y otros y se habla poco de que hasta qué punto la destrucción del orden mediático de este país se debe en gran medida a Zapatero en gran medida porque Zapatero declaró en su día en privado pero no tan privado que no lo supiéramos que él iba a acabar con el poder del felipismo y del grupo Pris porque se nos identificaba el felipismo con el prisismo por así decirlo como el PP que el PP persigue al grupo Prisa porque quiere acabar acabando con el grupo Prisa con el felipismo después de que como digo nos habíamos peleado bastante con Felipe peleamos con Felipe por el tema del Gali por el tema y tú le consultas a él pero la última consulta que es pública se ha hecho pública porque tú la cuentas y otros que estaban cerca la cuentan también e incluso Lledó porque a Lledó también le preguntó Polanco ¿crees que me he pasado? entonces siempre hubo entre ustedes esa sintonía tú en algún momento dijiste me voy de esto porque el empresario dice esto y yo estoy en desacuerdo ¿siempre dirimieron y llegaron a un acuerdo? ¿siempre? vamos a ver es que nunca tuvimos un desacuerdo fundamental quizás el único principal desacuerdo que tuvimos fue la noche del 23F la noche del 23F se organizó en mi despacho entonces una reunión con toda la Junta de Funtadores en la que no estábamos Jesús y yo Ortega de Carlos Jordán de Urríez ya no Darío Balcárcel porque ya no estaba ni en la Junta en el periódico Jesús y yo y algunos agentes de la redacción y y yo quería sacar el periódico y Ortega y el propio Jesús pues tenían algunas dudas sobre todo Jesús insistía mucho en la seguridad de las personas que fueran a vender el periódico me contaba Panchito antes y él fue uno de los que fueron en el periódico y además Jesús habló con un timo suyo que era el capitán general de Burgos no era golpista pero tampoco era antigolpista por decirlo era el capitán general de Burgos y entonces había mucha preocupación sobre las consecuencias de un acto así que no pero al final digamos quizás ha sido la única discrepancia un poco de fondo que teníamos que no consideraba conveniente pero no solo él Ortega y tal y yo consideraba que era algo que teníamos que hacer y al final le dije mira aunque sea lo último que hago como director del periódico que mi obligación es sacarlo y a partir de ahí no hubo ninguna discrepancia Jesús dijo esto es tu decisión tú eres el director del periódico yo soy el empresario podría parar las máquinas pero no voy a hacerlo y es que nunca tuvimos una discrepancia seria lo que tuvimos es un poco para su sorpresa y para la mía a lo largo claro tantos años es que podíamos hablar hasta cuatro y cinco horas diarias no exagero todos los días es decir tanta relación personal lo que pasa es que acabamos pensando igual y nos veíamos en las reuniones ya con los presentes aquí que estaban en esas reuniones que nos veían no teníamos que decir nada pues nos mirábamos nos mirábamos y para criticar lo que uno decía o para asumir lo que otro decía o lo que fuera y tal pues con la mirada nos entendíamos perfectamente algo que nosotros mismos fuimos conscientes de ello y nos lo comentábamos y estábamos sorprendidos bueno de hecho él decía que él era muy partidario de las parejas y entre las parejas estuvieron la tuya con él y la suya con Pancho puedes tú ya que estamos en la fundación y no solo por eso sino porque la historia los juntó hacer un resumen un retrato de esa pareja en concreto Pancho o Jesús como creadores de un mundo cultural que se orquesta en España y en América en torno a Santillana y que crea editoriales de pensamiento pero también educativas y de ficción etcétera que tú en un momento determinado conociste bien y a fondo hasta el punto de que una vez se te ocurrió enviar a dirigir Alfaguara a un incompetente y aquí está la prueba de lo incompetente exactamente que era eso no es decir yo creo primero creo que efectivamente hubo esas dos parejas Pancho y Jesús en los comienzos de Santillana en la aventura editorial hay que decir que tal y como yo lo veo no sé lo que más pueden pensar de otra manera Jesús tenía o sea el lado cultural o intelectual lo representaba más Pancho Pancho era el que el que tenía más relación con los intelectuales con los digo en los comienzos de Santillana Jesús estaba más volcado en la en la parte de Santillana educación que en la parte de las editoriales de ensayo de novela o de ficción estaban los dos pero quiero decir Pancho como digo fue era el que acercaba a muchos de los intelectuales rechazados Pradera Azcara etcétera Jesús Agri etcétera al grupo y Jesús lo recibía con brazos abiertos yo creo que la historia de Santillana y de las editoriales no hubiera existido no hubiera existido sin esa pareja y fue Jesús fue el mismo que el mismo que me lo comentó un día me dijo no es que las parejas son muy importantes en la vida mira como Pancho y yo hicimos Santillana y tal y eso y mira lo que tú y yo hemos hecho con el país etcétera me ha muerto Jesús y se me han muerto muchas personas queridas en la vida y a quien más he hecho de menos es a Jesús gracias Hola Marcos tiene el micrófono y ustedes tienen la palabra buenos días yo quería preguntar ¿cuál es el momento más feliz de toda la vida que han tenido en común como pareja el momento más feliz profesionalmente hablando? bueno yo yo es que no soy partidario ¿cuál es el momento? tengo 75 años ¿cuál es el momento más feliz? podría decir quizás cuál es el momento más desgraciado pero más feliz también dice también no el momento más desgraciado fue efectivamente con el tema desojecable porque es que además veíamos efectivamente que nos iban a meter en la cárcel y yo estaba más preparado para que me metieran en la cárcel que Jesús ¿por qué estaba yo más preparado? porque yo había yo jamás he hecho vida política pero he hecho toda mi vida vida política estuve en la fundación de Cuadernos tenía toda clase de amigos en el Partido Comunista aunque jamás milita en el Partido Comunista aunque me acusaron de ellos es decir conocía la vida de la clandestinidad y además era un periodista y yo sabía pues que había me procesaron cinco veces me condenó una el Tribunal Supremo más de doscientas veces había declarado ante los jueces en tres casos en consejos de guerra o sea que digamos estaba yo más preparado para que una cosa así me pasara y Jesús estaba menos preparado porque era un empresario o sea no formaba parte de su entorno posible y efectivamente pues claro no retiran el pasaporte sin viajes Jesús le impidieron viajar a Estados Unidos que luego lo arregló el juez Garzón para que le nombraran doctor honoris causa por la universidad de Brown a mí me llamaban los jueces para decirme que me fuera de casa que me iba a detener y tal hay que tener en cuenta que estamos hablando de finales de los años 90 en plena democracia y que todo nuestro delito era que no le gustábamos al poder nos acusaron de una cosa rarísima y es de dónde están los dineros de los descodificadores de los depósitos que pagaban los abonados a Canal Plus para abonarse tenían que pagar un depósito con el que se compraban los descodificadores que tenían los abonados y nosotros el dinero está en los descodificadores o sea pero y entonces ese sí quizás fue el momento por lo menos que Jesús y yo vivimos más más amargamente y Jesús muy amargamente y me acuerdo le comentaba Nacho el otro día en un viaje que hicimos a León para una reunión de la SER que hicimos en coche él y yo y él me decía quien me iba a decir a mí que iba a celebrar mis 70 años en la cárcel sobre todo porque la posibilidad de ir a la cárcel por algo que no habías hecho era una cosa verdaderamente plausible porque nos estaban persiguiendo acosándonos pero acosándonos a Carlos Mark y a Jorge Sempunde que habíamos robado 20.000 millones de pesetas para repartir dividendos de Canal Plus a los accionistas y esta fue la base de la acusación por así decirlo que acabó en un sobreseguimiento del caso y en una condena al juez que hizo la instrucción que fue el juez Javier Gómez del Díaño una condena por prevaricación y la pulsión de la carrera aunque no tenga nada que ver con el momento más feliz añadiré cuando todo eso sucedió luego hubo las elecciones que volvió a ganar en este caso con mayoría absoluta el Partido Popular y en esa mala relación que teníamos con el Partido Popular Jesús me había encargado que en los niveles que nos fueran yo trataría de tener una buena relación y yo me veía frecuentemente con Rajoy y con Zaplana que era él y el día siguiente las elecciones que ganó el Partido Popular por mayoría absoluta yo comí con Rajoy y con Zaplana y le dije mira nuestra opinión es que si indultáis al juez Gómez del Díaño efectivamente la Moncloa estaba detrás de la operación de Sogecable y si no lo indultáis pues nos creemos que no estabais vosotros y tres meses después el gobierno indultó al juez Gómez del Díaño dicho esto el momento más feliz hemos tenido momentos muy felices y tuvimos momentos muy felices en las famosas verbenas que organizaba el país que Elia se acordará de ellas o tal que cerrábamos la calle nos daban permiso los alcaldes para cerrar la calle hacíamos unas verbenas con todo el barrio para que el barrio no se y en esas verbenas pues iba Tierno Galván iba Rafael Alberti iba todo Dios iba mucha gente de la derecha Aranguren muchísimos Lledos muchísima gente y tal en una de esas verbenas fue Alberti a la salida de la verbena tuvo un accidente de coche y se partió una pierna y nunca se recuperó de ello ese tipo de felicidad fue muy frecuente y además era muy compartido porque estaba estaba todo el mundo todos los trabajadores de la empresa etcétera y tal y desde luego el día de la conciencia la constitución y el día de la democracia porque el país se fundó fundamentalmente para ayudar a traer la democracia a España los fundadores no me refiero ya a Jesús y a mí sino los que generaron la idea querían ayudar al proceso democrático otra cosa es que luego el proceso fuera diferente de lo que ellos habían pensado pero para nosotros eso fue el día de la constitución fue una fiesta a mí me gustaría apuntar un hecho periodístico relevante a la hora de lo que acabas de comentar del indulto del Iaño que fue que cuando a Francisco Umbral le dieron el premio Cervantes estaba en su casa minutos después una cámara de televisión que escuchó la siguiente y emitió la siguiente conversación de Pedro J. Ramírez con Umbral le decía nos ha costado más me ha costado más tu premio que el indulto del Iaño Hola buenos días yo quería preguntar de momento de la historia de esta compañía cuando cuando el país o París compra la SER ¿cómo se estructuró este momento en el sentido periodístico sabiendo pues hasta en aquel momento eran medios independientes ¿hay un vehículo que haga que los dos medios siendo los independientes y distintos que eran pudieran tener un frente común o no o eso se gestionó de otra manera ¿cómo fue eso? ¿esa compra? Bueno es que no fue una compra en un acto fue una compra progresiva y complicada ¿no? porque porque no nos querían vender la SER ¿no? y nosotros queríamos comprar la SER primero porque la SER estaba en muy mala posición económica etcétera y tal y segundo porque nosotros habíamos hecho Radio El País y aquello no aquello no tiraba un momento feliz de Jesús fue la inauguración de Radio El País porque se sentó él delante del micrófono con Tierno Galván que era alcalde de Madrid entonces empezó él a hacer de locutor y de animador y lo pasó fantástico por cierto aquella noche pero era muy difícil además no teníamos la complacencia del gobierno socialista en contra del mito que se hace sobre las cosas que le dio a prisa el gobierno socialista entonces se murió un señor se murió un señor que se llamaba Gómez Mira que era era uno de los históricos de la SER porque la SER había sido propiedad de Haití y este había sido representante de Haití en su día y después de la guerra pues se había quedado con la fiducia de Haití y lo que fuera señor Gómez mira su hijo Gómez Hall heredó las acciones y no le interesaba nada tener creo que era un 7% de la sede que además perdía dinero no pagaba dividendos y tal y como nosotros estábamos al hilo de a ver qué pasaba ahí pues le compramos a Gómez Hall rápidamente y sin ningún problema y en muy buen precio el 7% con lo cual ahí tuvimos la oportunidad de nombrar dos consejeros un consejero fue Jesús Porlanco y el otro consejero fue Javier Baviaro que se sentaban en una esquinita y a partir de ahí empezamos a trabajar fundamentalmente Jesús y yo para ir comprando otros paquetes compramos el paquete un paquete que tenía el banco Urquijo que no fue fácil había un par de bancos que tenían allí paquetes y luego los dos paquetes más importantes los tres paquetes más importantes eran el Estado que tenía el 25% la familia Fontana y la familia Garrigues solo cuando logramos comprar a las dos familias nos hicimos con el poder de la compañía nombramos un consejero delegado que era Eugenio Galdón y no había una hay que decir que yo no fui muy partidario del nombramiento de Eugenio Galdón y Eugenio Galdón lo sabe pero al final voté a favor porque Jesús me lo pidió fue una sugerencia del secretario general de Timón precisamente de Joaquín Tena y precisamente porque Eugenio no pertenecía al equipo profesional enviamos a Augusto del Cader de director de informativos en la SER que al principio el propio Augusto no estaba muy seguro de si le estábamos dando la patada hacia arriba o qué estábamos haciendo luego se convenció de que no era así porque acabó siendo el amo de la SER y el jefe de la SER pero precisamente lo enviamos para que hubiera una presencia del equipo fundacional del periódico y del grupo en las operaciones de la SER después de tantos de tantos años y de relación tan estrecha con Jesús de Polanco entiendo que en alguna ocasión se habrá hecho la pregunta o la autopregunta ¿qué pensaría Jesús en estas circunstancias o ante estos hechos que están ocurriendo ahora? Mi pregunta es ¿qué pensarían Jesús y Pancho hoy en día de la empresa informativa de la empresa de comunicación y del periodismo en plena revolución digital? Bueno yo no sé lo que pensarían en realidad es que nadie puede pensar nada muy concreto porque es muy confuso lo que está lo que está pasando o sea esto se quedaría para para horas de discusión yo ya escribí gracias a Ricardo Díaz-Gosleiner por cierto otro de los puntales y de los socios de Pancho y de Jesús y a través del Club de Roma me pidió me pidió un informe sobre la sociedad digital en el año 97 y Cernet se había montado en el 90 y poco es decir nadie sabía lo que era la sociedad digital y fue un libro que escribí yo y que por lo tanto firmé yo pero que fue fruto de un grupo de trabajo del Club de Roma que trabajamos durante un par de años ahí la sociedad digital es un cambio de civilización tan grande o sea la inmersión de internet es más importante que la de que la de la imprenta y algunos dicen que más importante que la del alfabeto está cambiando la civilización está cambiando las formas de vida la forma de relacionarse con la gente etcétera y tal y para ser breve porque esto he dado tantas conferencias he escrito tantas cosas el mundo de la comunicación clásico da igual que sean libros periódicos radios televisiones es uno hacia muchos o uno hacia todos uno emite y hay cientos miles millones que reciben lo que es emitido el mundo de internet es todos con todos todos hablan todos escuchan y ahí no hay digamos no hay un orden establecido y eso es lo que genera la confusión de que no sabemos lo que es verdad o mentira etcétera por otra parte hay una gran ventaja antes fundar un periódico una radio tal pues era un guío y eran imperios verticales y había los periódicos compraban hasta bosques para poder tener árboles para poder fabricar papel y financiaban y financiaban las excursiones a la Amazonas y a la África negra etcétera y tal porque eran imperios las ciudades se construían en torno a los periódicos Times Square de Nueva York se llama Times Square porque allí estaba New York Times no por otra cosa y hay que ver dónde estaba la ABC en Madrid en mitad en Serrano y la Castellana eso era general eso ahora hacer un periódico es comprarse un laptop que vale 500 euros darse en una silla y empezar a escribir y tienes pues no sé pues si eres King Kardashian tienes 70 millones de seguidores ¿eh? 100 millones ya bueno los que tengo es decir ¿y qué tiene King Kardashian que comunicar al mundo a imagen de la foto de su culo? pues no gran cosa ¿no? pero tiene 100 millones de seguidores Obama tiene 4 millones y parece que es más importante Obama que King Kardashian ¿no? el que más tiene es Cristiano Ronaldo que además es el héroe popular para la juventud desde todo el mundo los héroes ya no son héroes guerreros ni tal son deportistas el otro día en el en el en el Bernabéu se guardó un minuto de silencio por Kobe Bryant me pregunto yo cuánta gente los que estaban en el Bernabéu sabían una semana antes de que Kobe Bryant muriera quién era Kobe Bryant y qué hacía pero sobre todo qué otra persona qué por qué español el Bernabéu guardaría un minuto de silencio en estos momentos del mundo deportivo cultural empresarial es muy difícil elegir a alguien que tenga esa pues lo que pensaría Pancho y lo que pensaría Jesús supongo que pensaría lo mismo que yo que esto es un follón la industria como tal está llamada a desaparecer no hay el problema de los periódicos o sea a mí me preguntan ¿cuándo habrá periódico? ¿hasta cuándo? pues hasta que haya gente que lea los periódicos en papel y que los pueda comprar para poder comprarlos tendrá que haber kioscos han cerrado miles de kioscos en España en los últimos 10 años y en los barrios nuevos no hay kioscos para no hablar de las librerías que han cerrado si uno va a Los Ángeles o a Miami por ejemplo en Los Mall no hay librerías y hay un kiosquito donde se vende el periódico local Los Ángeles Times o el Miami Herald y unas cuantas revistas de tattoos y de cosas raras y tal que ponen allí y nada más ¿qué pasó con Blockbuster? que antes ya no hay Blockbuster en el mundo tenemos ido a Blockbuster a comprar vídeos para ver pelis no hace tanto tiempo y todo eso va a desaparecer los taxistas van a desaparecer los periódicos van a desaparecer van a desaparecer los abogados en gran medida porque es más fácil la jurisprudencia está en un ordenador todo el conocimiento del mundo lo tenemos todos y cada uno de nosotros en nuestro bolsillo en este momento otra cosa es que tengamos capacidad de acceder a él que nos hayan enseñado a acceder a él que sepamos pero todo lo que se sabe en el mundo está en el iPhone que tenemos en el bolsillo en este momento entonces pues eso afecta a la industria en todo el mundo es decir esto no es un problema de la prensa española bueno en algunos sitios va más rápido en otros va más y también de la educación etcétera y hemos visto tsunamis tremendos en la industria y los vamos a seguir los vamos a seguir viendo y supongo que eso es lo que pensarían Pacho y Jesús Hola buenos días yo quería preguntarle desde su posición de privilegio se ha hablado muchísimo de las relaciones con políticos pero yo tengo la curiosidad de saber qué escritor más bien de perfil narrativa poesía dramaturgo le ha sorprendido a nivel humano en esa vida social tan activa y tan intensa y si podría contar alguna anécdota jugosa que pues que que haga ver esa imagen sorprendente que ha desarrollado en usted y bueno no sé si querrá responder en la otra en la otra dirección algún escritor de su santo oral que le haya decepcionado en esa en esa relación social en tantos años de dirección del periódico bueno quizás decepcionado me decepcionó el último umbral yo fui muy amigo de umbral mucho yo le conocí a umbral saliendo de una casa de cura mental en Valladolid me llamó Miguel de Libes y me dijo lleva umbral para allá estaba yo en el periódico Pueblo todavía y fui muy amigo de umbral el primer problema serio que tuve que tuve en el periódico fue por umbral umbral fue el único columnista que yo contraté para que escribiera todos los días yo creo que era un magnífico escritor un creador increíble y tuve un problema por un artículo que hizo sobre el mercadillo no sé si saben lo que es el mercadillo que era un mercadillo según una mano de calidad que la gente viene de Madrid las señoras viene la hija de Franco no sé qué la pitita retruejo no sé cuándo y todavía lo organizan en Madrid entonces pues escribió una coña sobre el mercadillo este y y y tuvimos un problema serio porque Miguel Ortega el hijo mayor de Ortega y Gasset que era miembro del consejo del país en ese momento dijo que había que echar a umbral y el consejo de administración pues comunicó que había que echar a umbral con el voto en contra por cierto de 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 Jesús y yo dije que yo no iba a echar a umbral que me echarán a mí si querían y luego echarán a umbral fue el primer problema serio que tuvimos hubo un par de problemas de ese género en un momento dado hubo un conflicto con la junta de fundadores a la que no pertenecían ni Pancho ni Jesús porque la junta de fundadores quería seguir teniendo algún tipo de droa de regar sobre la redacción yo dije que eso no podía ser que era que la redacción la dirigía al director y que si no estaban de acuerdo que cambiaran al director y que tal y hubo una votación en el consejo de administración y solo votaron en contra de esa propuesta Pancho y Jesús se quedaron solos y Jesús era consejero de regalo frente a todo el consejo de administración y entonces yo convoqué a un grupo a todos los mandos medios de la redacción a 30 periodistas del país no éramos muchos más entonces todavía porque no había dinero para contratar a mucha gente apoyando a Jesús y a Pancho que habían perdido la votación en el consejo de administración y eso fue lo que logramos pasar y ya me he perdido del principio de la pregunta alguien que te haya gustado mucho alguien del otro o sea digo la decepción fue umbral porque luego al final de al final de su periodo fue pues estuvo con eso que se llamó el sindicato del crimen que era un grupo de periodistas etcétera y tal estaban en contra del nombre del sindicato del crimen lo puso Javier Pradera para ser exactos y hizo y en el que en cierta medida llegó a estar o a participar de alguna medida el propio Camilo José Cela yo era muy amigo de Camilo José Cela porque era amigo de mi padre y yo conocía a Camilo José Cela desde que yo tenía ocho años o diez años el que más pues yo he tenido muy buena amistad con Carlos Fuentes y con Gabriel García Márquez y Gabriel García Márquez era un personaje humano verdaderamente singular e impresionante en todas partes porque era muy tímido en contra de lo que la gente piensa y el tema del novel además le descuajeringó por completo así o sea algún momento yo he estado con él en algunas bares y cafés de Madrid que le venían a pedir autógrafos y se negaba a veces a hacerlo luego ya fue mejorando porque decía que luego los venden y luego no sé qué y qué tal era pero era un personaje humano verdaderamente entrañable y que su imagen correspondía o sea su calidad humana correspondía a su calidad a su calidad literaria y yo conviví con él y con Fidel Castro y le acosaban a él de ser muy amigo de Fidel Castro es verdad que fue muy amigo de Fidel Castro pero él me explicaba siempre yo es que a mí lo que me interesa es el espectáculo del poder y esto de Fidel es como los emperadores romanos va todo el mundo hay detrás de él y él etcétera y tal y él humanamente era verdaderamente muy admirable y muy entrañable Juan Cruz que lo ha tratado mucho también puede hacer de ello bueno Juan Luis muchas gracias gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros